BALAS DE IMPACTO 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 No, no sube Uff Corriendo hacia arriba ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Bikini butto Bueno, pues no sé qué cojones ha pasado, la verdad Inhibidor de señal ¡Que nadie me robe el trot! ¿Dónde lo roban, tío, los dos? Me cago Si no se puede saltar, vaya mierda ¡Pero, tío! Debería dar una puerta Esta puerta, lo sé, por favor Madre mía, como me la juego Como venga que andar yo No entiendo lo que hay que hacer Manda cuyón O garaje, imagino, ¿no? ¿Cómo me han detectado? A ver ¿Dónde están los putos drones? ¿Dónde está el drone? No sé, pero tiene pinta que el Samu va a morir Gente terrible ¿Pero quién está cerrando absolutamente todas las puertas del mapa? El rock Todas, todas las puertas del mapa están cerrándose Tienen el rock Eh, eh, he visto, he visto un drone ¿Dónde está el drone? A ver, necesito que alguien mate a los de garaje Si no, no puedo hacer nada A ver, necesito que alguien mate a los de garaje Si no, no puedo hacer nada En garaje ¿A otro en garaje? LOL Vale, el que queda es el de... LOL Ok Ok Un poquito más abajo Eh, abren aquí ¿Qué pasa? Otra vez Ha pasado de Ivana Ivana ha muerto Al otro te lo has cargado, ¿no? Hay uno colgado haciendo Rappel Venido a salvarme Please Colgado haciendo Rappel Sálvame, sálvame Está... Está fuera en el pasillo Acaba de meterse me parece Sí Sí Le he quitado un poco de vida Está en cuenta, mas Está aquí, está aquí Pues nada, cámara de muerte Igual a tiro en el pecho Uy, va Bueno, gracias Madre mía Madre mía ¿Y tú qué hacías ahí? Joder, he visto una sombra Ah, la ventana No sé, Samu, creo que el mero hecho de que te aparezca Calla Un simbolito encima de él Daba una pizzo No he visto ni el mero Nada Es que le voy a reventar la cabeza Es que le voy a reventar la cabeza Pero muérete Le he dado la cabeza tristamente No, no